Música Esta era una plaza Güemes, donde era una plaza de piedras, ladrillos y lo que se hizo es una cancha para que los chicos puedan jugar, los grandes también, puedan disfrutarlos con iluminación, con arcos, con gradas, con vestuarios. La idea es sacar a los chicos de la calle y que hagan deportes, que disfruten, que salgan de la droga y de las cosas malas que están en la calle. Y mira, esta antes era una cancha, una plaza muy precaria, después la hicimos nosotros todos con juegos. Bueno, hicimos 12 plazas, esta es una de ellas, digamos, que pasó a ser cancha, adoquines, hidráulica, ahora comienza la obra más importante que es en toda la calle 9, que cruza toda la Villa 31 paralela a la autopista. Bueno, están las plazas también con juegos inclusivos, con COMPIDI lo hicimos y otras plazas más que ya hemos hecho que están inauguradas. Y cada uno fue cumpliendo una función de, digamos, de trabajo. Entonces, todos los compañeros que han formado su cooperativa están trabajando, son del barrio y trabajan con gente desde el barrio. Y esto hace más de un año que se empezó el proyecto este y me parece bien porque es para el beneficio de los chicos, más que todo. ¿Cuántas personas trabajan hoy en la construcción de la canchita? Ahora actualmente estamos 8 personas. La plaza que teníamos era la más cerca, es la plaza San Martín. Y todos los chicos pelegrinaban todos hasta allá, corrían el riesgo de que los atropelle un auto porque tenían que cruzar la avenida Libertador. Vos viste lo que es esa calle, es muy transitada. Y hoy en día no. Hoy en día, si vos, bueno, ahora los chicos están haciendo deportes o están en algún club o por ahí se ponen a alguna colonia, pero si no, están todos acá y la verdad que los huevos no alcanzan a veces. Lo que el gobierno hace es poner los materiales y los recursos para poder hacerlo. Pero 100% los vecinos agrupados en cooperativas, todos los trabajos. Desde hidráulica, que ya estuvieron capacitándose dos meses, desde la extensión de caños, desde el adoquinado, la cancha esta que ustedes están viendo. Nosotros lo que hicimos es comprar el sepe sintético. Ellos pusieron la iluminación, ellos hicieron el tendido de cable. Todo lo que se ve, lo hicieron ellos. Para hacer todas estas obras que se vieron, se utilizaron 2.000 personas del barrio. Y son 2.000 familias que han tenido trabajo. Es bueno porque se da trabajo y se mejora el barrio, se recuperan los espacios libres, donde no se va a producir más toma porque se están recuperando esos espacios donde se pueda producir una toma. Con esto se pudo lograr que este lugar no sea un asentamiento hoy en día. porque varias veces se quiso tomar y era todo loteado, ya todo marcado, la gente para construir y nosotros con todos los vecinos acá, se armó una comisión en la cual nosotros entre todos lo defendimos.